La verdad es que ha sido un programa atípico, como lo conversamos cuando estábamos iniciando allá por el mes de enero. Pero bueno, hemos tratado de darle la posibilidad a quien quería participar de las actividades de verano que organiza el municipio para que pudiera, digamos, pasar un verano distinto, como decíamos, dentro de las posibilidades que nos permitía la pandemia. Y bueno, estuvimos trabajando con niños de 8 años en adelante en lo que es la parte deportiva, recreativa, y con los chicos y adultos jóvenes desde 15 años en adelante en lo que fue el plan de verano. Bien, hablábamos de que este programa inició el 4 de enero. ¿Cómo fue el desarrollo? Sabemos que también hubieron algunos días complicados en este verano. Sí, los primeros días de enero la verdad que no permitió una gran afluencia de gente. Pero con el pasar de la semana se fue sumando y bueno, tuvimos una importante cantidad, de acuerdo a la época, ¿no?, de gente que participó de todo el programa de natación, que realmente siempre es muy asistido, muy concurrido, en el cual toda la gente que ya está acostumbrada a venir año a año no deja de hacerlo. Pero este año por lo que fue la pandemia realmente nos vemos realmente disminuidos en su cantidad. Pero igualmente el programa se llevó a cabo. ¿Qué es el programa de natación? ¿Qué se aprende? ¿Qué enseñan los profes? Lo que es el programa de natación es, en primera medida, aquel que recién inicia, es la parte de adaptación, de climatización, de todo lo que es la adaptación al medio acuático, que quizás para muchos por ahí es un poco traumático, pero bueno, a través de la actividad organizada, recreativa, se trata de que el niño, en este caso, vaya adaptándose y acostumbrándose a un medio que es totalmente distinto, ¿no? En el caso de los adultos mayores, fue aplicado a lo que es el perfeccionamiento de algunos destinos, porque muchos ya vienen desde hace años, y también estuvo un espacio aquel que necesitaba una rehabilitación por distintas circunstancias. Bueno, también fue atendido. En cuanto a lo que fue el deporte recreativo, los chicos estuvieron jugando al volei, básquet, handball, fútbol, tuvimos también actividades de atletismo, que realmente fueron muy productivas para muchos chicos que habitualmente no practican ese deporte. No queríamos dejar de mencionar que las actividades no solo se llevaron aquí, en el polideportivo, en el distrito ciudad, sino que algunas también se desarrollaron en otras zonas del departamento. Sí, particularmente este año estuvimos trabajando también de una forma deportiva-recreativa en el distrito de San José, Colón del Plata y La Alboleda, donde también fue muy importante la asistencia de chicos. No de la magnitud que lo veníamos haciendo, como te comentaba recién, pero los chicos fueron, participaron siempre, ya sea en ese lugar como en el polideportivo, bajo los protocolos sanitarios correspondientes. También es importante destacar que para los papás es un lugar seguro donde dejan sus niños o sus hijos y también para los adultos, tanto como adultos mayores, es un espacio de recreación para distender, para desconectar un poco, ¿no? Sí, nosotros siempre, todo lo que son las actividades deportivas, recreativas y fundamentalmente lo que es natación, están a cargo del profesor de Educación Física. Entonces eso es un aval importante, una seguridad que le da a los papás, sabiendo que sus hijos se encuentran supervisados bajo profesionales. Esperamos entonces que llegue pronto, que pase rápido el próximo verano que llegue para disfrutar de este programa que ofrece la MUNI, que es gratuito, también es importante decirlo, para volvernos a encontrar y disfrutar del solcito. Es lo que nosotros realmente deseamos, volver a la actividad normal, como decimos, es donde la gente participa muchísimo de la actividad. Siempre es una actividad que comienza en diciembre y termina en febrero, pero bueno, este año fue la excepción y solamente estuvo en alcance solamente en el mes de enero. Perjudicado quizás por algunos días, porque el tiempo no acompañó demasiado, pero realmente esa es la idea. Volver a recuperar esas actividades en los distintos centros que veníamos haciéndolo, con los chicos que también venían de los litritos al programa de verano acá, el polioportivo, donde también hacemos actividades recreativas, donde había meriendas, donde había un sinnúmero de actividades que realmente hacían de que todos quisieran participar de este programa que venimos haciendo desde hace varios años.